Me acompañan ahora mismo Gabriel Gómez, que es coordinador de esta feria en Los Ángeles. También está Ofelia Nicolás, que es tejatera. Bienvenidos. Y está también Jaden, Esmeralda y Brenda, que también son aprendices de hacer esta bebida. Bueno, cuéntanos primero. Esta feria ya va por su edición número 13. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Saclay y Sanubiu. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar dando este segmento. Bueno, este es el décimo tercer año, después de tres años de pandemia. No lo habíamos realizado, pero yo creo que nuestros paisanos, amigos, gente de Latinoamérica, pues que sí conoce el cacao, pues estaba esperando este festival. Ahora bien, háblenos un poco de esta bebida. ¿Cómo es que surge y qué ingredientes son los que tiene? Pues esta bebida ya lo tomaban nuestros ancestros, los zapotecas en el Valle de Oaxaca, el emperador Moctezuma, se lo daba a la gente noble para que tuvieran mucha fuerza y soportaran los intemperes del sol. Ahora, Ophelia, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué ingredientes son los que tienen? Maíz, cacao, florecita de cacao. Hay unos que lo ponen nuez, cacuate y el hueso de mamé. Ahora bien, ¿desde cuándo usted realiza esta bebida? ¿Quién se la enseñó? Mi mamá. Mi mamá y mi mamá, mi abuelita, nos las enseñó. Todo es molido, no licuadora, todo es molido en metate, en metate a mano, porque en ese entonces no había licuadoras. Sí, todo es paso por paso, todo tostado, se va moliendo en el metate, en la piedra, hincados, unos se tienen que hincar. El proceso es tostar y moler, tostar y moler, y después moler todo junto, y así poco a poco hasta que llegue la pasta. ¿Cuánto demora ese proceso? Sí, un día antes lo tiene uno que hacer para tostar y moler, es trabajo. ¿Y de cuánta cantidad de producto estamos hablando, por ejemplo, para hacer una bebida para 10 personas? ¿Es bastante? Sí, es bastante, tiene que ser como más de 3 libras. ¿De cada producto, de cada cosa que se va a utilizar? No, más. ¿Oh, sí? Sí. Y en el caso tuyo, aprender a hacer esta bebida, ¿por qué? Para guardar nuestra cultura. ¿Tu familia también es de Oaxaca? Sí. ¿Cuántos años llevan en Estados Unidos? Como 13, creo decir. ¿13 años? ¿Tú naciste aquí en Estados Unidos? Sí. Anda, pero mantienes la tradición, que eso es algo muy bonito, ¿no? Y eso es lo que también buscan con la feria, ¿no? Sí, rescatar más que nada esta bebida, que ya estaba desapareciendo por todas las gaseosas. Entonces, esto es mejor que un refresco. Tiene la florecita, es el omega-3. Tiene vitamina A, vitamina E, mejor que los arándanos y la granada. Ahora bien, ¿esta feria en Los Ángeles dónde se va a realizar y qué día va a ser? Va a ser el domingo 3 de septiembre, los esperamos con el corazón abierto, el 1645 Corint Avenue, Los Ángeles, California 90025. Ahora bien, además de poder ir a tomar esta bebida, el tejate, cuéntenos qué otras actividades se van a estar realizando allí. Mira, tenemos gastronomía oaxaqueña, las clayudas, las memelas, empanadas, tejate, nieve, barbacoa y bailes folclóricos. Y vamos a tener un concurso donde vamos a premiar la mejor tejatera del condado de Los Ángeles. Y se le da un efectivo primero, segundo y tercer lugar, para valorar este gran trabajo que ellas realizan para su beneficio de las tejateras. Ahora bien, Ofelia, ¿varía el sabor dependiendo quién lo haga? Sí, mucho, porque hay los más famosos, que es el original, el cacao. Y el otro sabor es de coco, y varía el sabor porque el de coco, pues mucha gente ya sabe lo que lleva, que es coco básicamente, es el sabor. Le sale el sabor de coco, que es mucho más intenso diríamos, ¿no? Y ya del cacao, hay muchos que lo, que lo, que le muelen pisle, bueno, en el metate lo cocinan con pisle, con nuez, cacao, cacobate. Y ahora bien, ahora bien, en este caso, ¿ustedes van a estar dentro del jurado para elegir a la mejor concursante o van a participar? Nosotros cada año elegimos el jurado diferente personaje, para que no se repita el mismo juez. Ah, claro, ah, qué bien, muy justos ustedes. Y agarramos un juez al azar, ese mismo día. Bueno, señores, miren, aquí está el tejate, que es lo que hacen ellos, parte de esa tradición culinaria, para que lo vean cómo es la textura y cómo es. No sé si hay alguna cámara que lo pueda tomar, ahí está, para que lo puedan ver. Y realmente, pues nada, vayan a probarlo. Si no lo ha probado, pues vayan a esta feria, que va a ser este domingo, a partir de las 10 de la mañana, ahí en Los Ángeles, en California. Repite la dirección, por favor. 16.45, Corintapanew, Los Ángeles, California, 90025. Ahí los esperamos. Claro que sí, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos parte de esta tradición oaxaqueña. Los tíos vivo, muchísimas gracias. A usted, gracias por venir y sobre todo por mantener esta tradición y sobre todas las cosas, la lengua, que también tratan de transmitir también a las nuevas generaciones. Sí, pues sí, porque ya está desapareciendo, está desapareciendo. Hay jóvenes que ya no lo quieren platicar o hablar. Es muy importante tener que rescatar nuestra lengua materna. Y desde México también las autoridades están interesados en mantener esta tradición aquí en Estados Unidos. Ha habido mucho, hay muy poco interés. Ya nuestros ancianos ya nos están dejando, pero es importante que las poblaciones indígenas de los oaxaqueños mantengamos esa identidad que nos reconoce. Que hablamos, aparte del español, hablamos el zapoteca, mixteco, chinanteco, mije, huave, izcateco. Andale, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Si ya lo sabe, este fin de semana, el domingo, a partir de las 10 de la mañana en Los Ángeles, esta feria oaxaqueña.